Bueno, mi nombre es Jesús de la Jara, médico internista. Vamos a hablar ahora del tema de farmacología pulmonar, que vendría a ser la segunda parte, en verdad, ¿no? De todo esto que hemos empezado hablando anteriormente de la terapia enalada, ¿no? Sobre farmacología pulmonar. Entonces, vamos ahora a referirnos brevemente a los corticoides sistémicos. Ya hemos hablado claramente de todos los efectos que tienen los corticoides, cómo es que pueden utilizarse por la vía enalada, y también hemos hablado, pues, de sus mecanismos de acción y sus reacciones adversas, ¿no? Por lo tanto, acá no vamos a hablar de ello nuevamente. Solamente les voy a comentar en cuanto al uso de corticoides sistémicos, ¿no? Como sabemos, los corticoides sistémicos, me refiero a los esteroides, corticoides, que se utilizan por vía endovenosa y también por vía oral. Estos de aquí se pueden emplear generalmente en estados de asma aguda, ¿no? O sea, en los pacientes que vienen a la emergencia, como les expliqué, y necesitan un salvataje de manera rápida. En estos pacientes, si no mejoran mucho con la administración de betagonistas, nos referimos en este caso a la nebulización con fenoterol, por ejemplo, o el uso de salbutamol, como les indiqué, que podría ser por aerocámara, entonces, en estos pacientes que no mejoran aún así, se les puede dar una dosis de corticoides, ¿no? Esta dosis de corticoides generalmente, bueno, es preferida la hidrocortisona, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un efecto más rápido, aproximadamente, ustedes saben que son 6 horas más o menos, después de la administración, incluso menos, pues comparando con los demás corticoides, ¿no? Como la prenisona o la prenisolona. Entonces, acá vemos justamente un cuadro, como les expliqué, que me compara la dosis de corticoides, ¿no? Lo que sucede es que yo puedo utilizar, por ejemplo, una dosis de hidrocortisona, y la hidrocortisona, más o menos, la puedo dar una dosis de 4 miligramos por kilogramo, ¿no? Lo que constituiría, por ejemplo, para una persona de 70 kilos de peso, 280, ¿no? Y ustedes saben que la hidrocortisona viene de 250, entonces, más o menos, una ampolla de hidrocortisona se puede administrar endovenoso en bolo, ni bien la persona llega, ¿no? Esa dosis de hidrocortisona, ¿cómo haríamos para convertirla luego a dosis de prenisona, por ejemplo, no? Entonces, para esto me sirve este cuadro, que justo me dice que la potencia del cortisol, en este caso, de la hidrocortisona es como A1, y de la prenisona es como A4, ¿no? Entonces, pongamos un número fácil, por ejemplo, 240 miligramos de hidrocortisona, equivaldrían, más o menos, a 60 miligramos de prenisona, ¿no? No se olviden, si digo que la potencia es de 1, entonces, y la prenisona es 4 veces esa potencia, por lo tanto, si 240 miligramos de hidrocortisona me dan un buen efecto, la prenisona será la cuarta parte, ¿verdad? Porque necesito menos dosis para obtener el mismo efecto, ¿no? Y lo mismo puedo, pues, compararlo con la dexametasona, ¿no? Si utilizo 240 miligramos de hidrocortisona, la dexametasona tiene 20 veces, más o menos, el efecto de la hidrocortisona, por lo tanto, si yo utilizo 240, aproximadamente, pues, voy a necesitar 12 miligramos de dexametasona, ¿no? La dexametasona, como les he dicho, viene de 4 miligramos en ampollas, entonces, obviamente, necesito una menor dosis, ¿no? Porque la dexametasona es más potente, ¿verdad? Entonces, así mismo, como hemos hecho, podemos calcular la dosis de diferentes pastillas para poderle dar al paciente, ¿no? Una vez que se va de alta, incluso podemos usar también la prenisona, ¿no? Que viene a veces de 20, de 40 miligramos y podemos darle esa cantidad para que el paciente esté mejor, ¿ya? Entonces, otra indicación de los corticoides, ya en este caso, por vía oral o endovenosa, que sería la vía sistémica, sería, pues, en pacientes que tengan asma aguda o una crisis asmática, como se le llama también, y, pues, que necesitan un alivio pronto, ¿no? Y su crisis no ha pasado aún así, se ha usado beta-agonista, ¿no? Obviamente, el paciente que necesita ya el uso de corticoides se va también, pues, a enfrentar a mayores riesgos, ¿verdad? Va a tener mayores riesgos de los efectos adversos que generan los corticoides. En este caso, hemos hablado bastante en la primera clase de todos los efectos adversos, ya sea a nivel metabólico, a nivel también de la osteopenia, a nivel gástrico, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, obviamente, el paciente va a estar expuesto a esto, pero, pues, nos lo usamos generalmente como un tratamiento, pues, solamente en casos extremos, ¿no? Y también, si hablamos de casos extremos, tenemos que referirnos a las metilsantinas, ¿no? Porque las metilsantinas son unos fármacos, casi todos, ¿no?, derivados, pues, de lo que es la teofilina, que a la final, pues, es una metilsantina muy similar a la estructura de las comunes, por ejemplo, la cafeína, ¿no? La cafeína es un tipo de metilsantina también, ¿no? Es una santina común que, incluso, les diré que, por ejemplo, en algunos pacientes pediátricos, yo he visto, pues, todavía que se puede utilizar, ¿no? La cafeína es cierto, el compuesto básico del café, a veces, en pacientes pediátricos muy pequeñitos o neonatos, incluso he visto que pacientes que han tenido problemas con broncoespasmo se ha utilizado cafeína, ¿no? Se puede dar. Pero, bueno, para los adultos tenemos nosotros la teofilina, generalmente. Y tenemos otro tipo de fármacos, como la emprofilina, que es, obviamente, se trata, pues, de crear un fármaco más potente todavía, aún que la teofilina, ¿no? Como broncohidratador es más potente y pudiera tener menos efectos tóxicos, porque, al parecer, no antagoniza los receptores de adenosina. Este antagonismo en los receptores de adenosina justamente va a llevar, como consecuencia, una serie de efectos, sobre todo en el sistema nervioso, que ahora vamos a ver, pues, ¿no? Que son los causantes de estos efectos adversos, ¿no? También se ha tratado de sintetizar, de usar la doxofilina, que es un efecto inhibidor en el nivel de la fosfodiesterasas, ¿no? También similar a la teofilina, pero es aún menos activa como antagonista de adenosina, por lo tanto, me podría servir como una alternativa, ¿no? Pero, bueno, hablando de fármacos que nosotros tenemos, digamos, a la mano, ¿no? Para utilizarlo, tenemos que hablar necesariamente de la aminofilina. Esta aminofilina es una sal etilendiamina que se utiliza para incrementar su susceptibilidad a pH neutro. Eso quiere decir que nosotros podemos, mediante la aminofilina, obtener un compuesto que sea más o menos estable, ¿no? Y esto de aquí va a ser un poco más fácil su uso. ¿Cómo así actúa la teofilina? La teofilina, la aminofilina y en general las metilsantinas son, en general, pues, broncodilatadoras, ¿no? Su mayor acción es la broncodilatación. Y esa acción generalmente va a ser llevada a cabo mediante la inhibición no selectiva de la fosfodiesterasa, ¿no? Esta fosfodiesterasa, que también la vamos a ver más adelante, es muy importante para justamente producir la broncoconstricción del músculo liso bronquial, ¿no? Entonces, justamente, este efecto va a ser inhibido por las teofilinas y en este caso va a inhibir la fosfodiesterasa 3, 4 y 5 de manera no selectiva, ¿no? Y también, como les he mencionado, tiene un efecto antagonista de los receptores de adenosina, ¿no? Mediante justamente su receptor A1 va a ejercer los efectos secundarios que ahora vamos a hablar, ¿no? Pero además de estos efectos, también se dice que las metilsantinas pueden tener efectos a otros niveles, ¿no? Ya no solamente broncodilatadores, sino también, por ejemplo, antiinflamatorios, ¿no? También se sostiene que puede aumentar la liberación de interleuquina 10, que en este caso es una interleuquina, pero antiinflamatoria Puede disminuir la expresión génica del NFKB, que es un gen para promover la inflamación Puede aumentar la apoptosis de neutrófilos y osinófilos, que son justamente las células, pues, que están incrementadas en todo lo que es las reacciones alérgicas, ¿no? Y también asmáticas Va a activar la histona desacetilasa 2, ¿no? Esta histona desacetilasa 2, nosotros la hemos visto en la parte de córtico, es que también, pues, pueden ser importantes para disminuir la respuesta inflamatoria, ¿no? Justamente la síntesis de proteínas proinflamatorias, ¿no? Y pues además también, imagínense, aparte de estos efectos, se ha visto que pudiera tener incremento en algunas catecolaminas circulantes Inhibir la entrada de calcio hacia las células inflamatorias Inhibición también de algunos efectos de prostaglandinas, ¿no? Lo cual, obviamente, no es tan importante Y antagonismo del factor de necrosis tumoral, ¿no? Entonces, estos factores de aquí son los que por ahí se postulan, ¿no? Obviamente, los que hemos mencionado primero son los más importantes Y estos de aquí últimos son los que todavía no hay demasiada evidencia, ¿verdad? Bueno, por otro lado, tendría otros efectos aparte de la broncohidratación, ¿no? Justamente lo que estamos hablando, entonces Acá tenemos justamente un esquema de lo que hace la teofilina, ¿no? Acá la teofilina, entonces, puede disminuir el número de células En este caso, mediante la apoptosis de osinófilos y también, pues, ¿no? De algunos neutrófilos Puede disminuir la producción de citocinas Que son unas moléculas proinflamatorias muy importantes que conocemos, ¿verdad? Puede disminuir la producción de células cebadas también en su expresión Y algunas citocinas que tienen que ver con la labor del macrófago también, ¿no? Asimismo, a nivel estructural Como ya sabemos, la teofilina, mediante la inhibición de la fosfodiesterasa Va a ocasionar la broncodilatación, ¿no? En el músculo liso de las vía respiratorias También tiene un efecto de disminuir la fuga del líquido Lo que ocasionaría, pues, el edema Que vemos en toda reacción inflamatoria, sobre todo en el asma, ¿no? Y también existiría algún tipo de acción a nivel del músculo estriado, ¿verdad? Respiratorio Podría aumentar la fuerza de trabajo de estos músculos respiratorios Es una teoría también que se maneja, ¿no? ¿Para qué me sirven las metilsantinas, no? ¿Cuándo las uso? Igualmente, ¿no? Como mencioné, en casos de asma aguda Que no tengamos, lamentablemente, una respuesta adecuada a los betagonistas, ¿no? Por supuesto, la aminofilina en general es menos eficaz que los betagonistas O sea, vamos a preferir siempre los betagonistas Pero, en caso que no responda a estos betagonistas O que no sea tolerado el mecanismo de acción de los betagonistas O sus efectos adversos Entonces, en este caso, podríamos utilizar la teofilina, ¿no? Podría añadirse también a la terapia de mantenimiento en el asma Si no se logran los resultados con betagonistas Bueno, en algunos pacientes, ¿no? Y en algunos pacientes también podría resultar beneficioso Ya no tanto por el efecto, ¿no? Sino también por el bajo costo, ¿no? Y también, pues, como dice ahí En algunos pacientes no se sabe por qué No se ha explicado por qué realmente Pero a algunos sí les va bien con metilsantinas Y les puede favorecer, ¿no? ¿Por qué mecanismo? Eso en verdad no se conoce, ¿no? Entonces, como les digo Las metilsantinas son fármacos que utilizamos generalmente en pacientes con asma aguda Que no responden completamente a betagonistas, ¿no? Y como les referí Aunque el asma es una enfermedad, digamos, crónica Que pocas veces ocasiona, pues, digamos, una muerte del paciente Si existen algunos casos que Muy escasos que hemos visto De pacientes, pues, que han muerto de asma, ¿no? Solamente por el asma Y en esos casos, como les digo Ahí, en esos casos graves Que son pacientes asmáticos Que vienen muy mal Muy disneicos Que a pesar de la medicación con corticoides Betagonistas El paciente sigue desaturando Este... Oxigenando mal Poniéndose azul, digamos Cianótico Entonces, a esos pacientes Nosotros tenemos que darle como una Medida, digamos Desesperada, ¿verdad? Aminofilina y teofilina, ¿no? Y digamos que lo último Lo último que tengamos, pues Antes que el paciente Este... Vaya, pues, a una máquina, ¿no? Que sería lo más extremo a hacer, ¿no? La dosificación que utilizamos En este caso La teofilina es de 6 mg por kg Por vía intravenosa Cada 20 a 30 minutos Pues, obviamente, evaluando La respuesta del paciente, ¿no? Su saturación Su respuesta, etcétera, ¿no? Y lo podemos acompañar Luego con una dosis de mantenimiento De 0,5 mg por kg de peso Por hora, ¿no? Esto me refiero en una infusión, ¿no? En una infusión para un día entero También le podemos dar al paciente Tabletas de teofilina Como mencioné En pacientes que no controlan bien el asma Algunos se les puede ayudar Con tabletas, son pastillas De liberación intermedia O algunos elixires, ¿no? Que se absorben con más rapidez Proporcionan amplias fluctuaciones Y no se recomienda Lamentablemente El mayor problema que tenemos Con estas teofilinas Es el estrecho margen terapéutico Índice terapéutico que tienen Por lo tanto El límite entre La utilidad de la teofilina O aminofilina Y el riesgo de ocasionar Efectos adversos Es muy débil Muy delgado, digamos Entonces, por eso Esa es nuestra mayor preocupación Con las aminofilinas y teofilinas Las de liberación sostenida En cambio, bueno Se absorben a una tasa constante Y proporcionarían Concentraciones plasmáticas De equilibrio Hasta periodos de 12 a 24 horas ¿No? Entonces, como les digo Se puede utilizar En algunas ocasiones Teofilina En tabletas Para el tratamiento continuo ¿No? Si necesitamos la administración Cada 12 horas Además de lo que hemos hablado También encontramos Que la teofilina Tiene interacciones Con otros medicamentos E incluso con Régimenes alimenticios ¿No? En este caso Como vemos acá Este cuadro menciona Que en pacientes Que tienen algún grado De patopatía De insuficiencia cardíaca Congestiva De neumonía Edad avanzada Obviamente un paciente Anciano O un paciente Que consuma muchos Carbohidratos Y los pacientes Que tienen una inhibición Del citocromo Como ya sabemos Son todos los fármacos Que inhiben el citocromo En estos Vemos acá La simetidina La eritromicina El zafir lucas ¿No? Un tipo de Antileucotriano Justo dado para el asma Entonces Estos Estos Medicamentos Todo de aquí Disminuye la eliminación ¿No? Por lo tanto Haría pues Un incremento De la toxicidad ¿Y cuáles son los que incrementan La eliminación? ¿No? Eso quiere decir Que disminuyen su efecto Bueno Si el paciente Consume bastante carnes Un paciente muy niño ¿No? Un régimen alimenticio Pues con alto Contenido proteico Como hemos dicho El tabaquismo Y también La inducción Enzimática ¿No? Ya sabemos Que los inductores Son muchos Antipilépticos Como los barbitúricos El etanol también Y por otro lado La rifampicina ¿No? Entonces Estos medicamentos También Pueden bloquear El efecto De la De la De la Teofilina ¿No? Y bueno Hablando ya De los efectos Secundarios Hablamos ¿No? Que Gran parte De los efectos Sobre todo En el sistema nervioso Central Se deben A la acción Del antagonismo En los receptores De adenosina 1 ¿No? En este caso Hablamos de convulsiones ¿No? Es uno de los efectos Digamos Más complicados Más temidos De De las Metilsantinas ¿No? Convulsiones epilépticas Que dependen Del antagonismo De los receptores A1 ¿No? También puede influir En alguna medida En la diuresis En las arritmias Cardíacas ¿No? Y pues tenemos Los demás efectos Que me tienen que ver Más que todo Con la inhibición De la fosfodiesterasa 4 ¿No? Entonces por el otro Mecanismo de acción En el cual pues Me puede dar Náuseas Vómitos Cefalea Y también Molestias ¿No? Entonces Como vemos Estos efectos adversos De la teofilina En verdad Son mucho más frecuentes Que cualquier otro fármaco Entonces Eso hace que La teofilina Y la aminofilina Sean medicamentos Pues no Que jamás Lo pensemos De primera elección Para los pacientes ¿No? Por eso mismo Bueno Y Ahora vamos a pasar A hablar De los antileucotrienos Entonces la aminofilina Y la teofilina Hemos hablado Unos broncodilatadores Que los usamos Mayormente Pues en pacientes Que están muy mal Y no me han respondido En ningún momento A A El protagonista Que es la primera elección ¿No? En los antileucotrienos Acá tenemos que hablar De un grupo nuevo Que realmente Digamos Encendió las esperanzas Por un lado Porque Si se había visto Que en algunos pacientes Habían respuestas favorables ¿No? Pero lamentablemente Por el momento No podemos hablar Que constituyen Una terapia Necesariamente De primera línea ¿No? ¿Cómo sabemos Que funcionan Estos antileucotrienos? Bueno En el asma Intervienen Estos leucotrienos Que tienen efectos Potentes De broncoconstricción Hiperactividad Vía respiratoria Exudación de plasma Secreción de moco E inflamación Eosinofílica Vemos que Pues justamente Tienen acción A varios niveles Del asma ¿No? No solamente En la parte De la broncoconstricción En los leucotrienos Sino también En la hiperactividad Y secreción De moco ¿No? Para esto Justamente Hemos tenido ¿No? Tenemos Algunos medicamentos Como pueden ser Los antagonistas De los receptores CIS-LT1 Del leucotrieno Me refiero acá A los más importantes Montelucas Zafirlucas Y Pranlucas Y por otro lado Pues a los inhibidores De la enzima Lipoxigenasa ¿No? Que ustedes saben Que es la enzima Que sintetiza Estos leucotrienos Una vía muy Es la vía Hacia arriba De esta De este resultado De los leucotrienos ¿No? A partir del ácido araquidónico ¿No? Entonces acá Tenemos al sileutón ¿No? Entonces acá Vemos que el ácido araquidónico Pues justamente Componente ¿No? De producto De la inflamación De la membrana celular Por una vía Pues ustedes recordarán De la ciclooxigenasa ¿Verdad? Daban a lo que es Justamente Todos los factores Inflamatorios El tromboxano Que dependían Pues de los aines ¿Verdad? Bueno Por otro lado Nosotros sabemos Que existe la vía De la lipoxigenasa Y esta vía Justamente es la Que va a sintetizar Como productos finales A los leucotrienos ¿No? Entonces acá Tenemos justamente Que los inhibidores De las cinco Lipoxigenasa Al sileutón Y a los antagonistas ¿No? Antagonistas De los leucotrienos Montelucás Pranlucás Y Zafirlucás ¿No? ¿Cuál va a ser La acción de estos? Como hemos mencionado Van a disminuir Al antagonizarlos Obviamente ¿No? Van a disminuir La oxidación del plasma Van a disminuir La secreción de moco Van a disminuir La broncoconstricción Y van a disminuir El reclutamiento De eosinófilos También ¿No? ¿Cuál es la utilidad Terapéutica Entonces De estos fármacos ¿No? En pacientes Con asma Levia moderada Esos antileucotrinos Se ha visto Que pueden Ocasionar Una mejoría Significativa En la fusión pulmonar Y también En los síntomas Del asma ¿No? Obviamente Sibilancias Disnia Tos Con reducción En el uso De agonistas Beta-2 Inhalados Como tratamiento Rescate ¿No? Entonces Simplemente Es una conclusión ¿No? Que bueno Los pacientes Que usaron Antileucotrinos Disminuyeron Pues el consumo De uso De protagonistas De rescate ¿No? Me refiero a los De corta duración ¿Verdad? Obviamente Pues esto Favorecido Porque ellos Tienen un efecto Broncodilatador Mejoran La función Pulmonar Pero son Menos eficaces Que los Corticodias Inhalados En el tratamiento De asma Leve ¿No? Entonces El uso La importancia Que tienen Los antileucotrinos Esperamos Que tal vez En los próximos Años Esto Mejore ¿No? Que cambie Que los antileucotrinos Puedan ser Una alternativa Mucho más Más barata Y también Más efectiva ¿No? Con mejores estudios ¿No? Pero por el momento La situación Es así ¿No? Entonces ¿En qué pacientes Lo utilizo? En pacientes Que no me controlan El asma Con corticodias ¿No? Entonces Estos Antileucotrinos Son usados En el asma Digamos Crónica En los pacientes Que Que están En un estadio Leve y moderado No se ha probado Pues en pacientes Muy severos Todavía como para decir Que se recomienda su uso ¿No? Y que pues A pesar del uso De corticoides Que son unos Como ustedes saben Fármacos Encargados De disminuir La respuesta Inflamatoria También vamos a ver Entonces Si los antileucotrinos Me pueden ayudar En el caso De que los corticoides Vayan mal ¿No? También se ha visto Que los antileucotrinos En Montelucas Puede prevenir El asma Por ejercicio ¿No? Entonces Así como Nosotros hemos visto Que En el caso De los betagonistas Lo podemos dar En el paciente Preventivamente Acá también podemos Realizar eso ¿No? Si se ha visto En cierto sentido En el asma Con ejercicio ¿No? No son útiles En EPOC Eso Es evidente Porque como hemos Revisado En la teoría Anterior En el EPOC Es más que todo Una enfermedad No tanto Alérgica ¿No? Y inflamatoria Sino más bien Una enfermedad Degenerativa Por daño Tóxico De lo que es El humo de cigarro El humo de la leña Etcétera Entonces Lamentablemente En estos pacientes No hay digamos Mucho sustrato Para ayudarlo ¿No? No disminuyendo La respuesta Inflamatoria No va a haber Una gran mejoría ¿No? Entonces Acá si no se ha visto Su efecto ¿No? Tiene utilidad En el EPOC Y en Montelucas Pues tenemos Que la dosis Es de 5 miligramos En niños Y 10 miligramos En adultos ¿Cuáles son Los efectos adversos Que vemos En estos pacientes? Tenemos las náuseas Y vómitos Como unos efectos Más o menos frecuentes En casos raros También ocurre Una falla hepática Puede haber Elevación de transaminasas Por el metabolismo Que tienen También puede haber Estadíos más avanzados Incluso Insuficiencia hepática Y también tenemos Al Shure Strauss Que es un tipo De vasculitis Muy rara Que puede aparecer Especialmente En estos pacientes ¿No? Se ha visto ese efecto Digamos un poco Paradójico Que pueden tener Esta vasculitis De Shure Strauss Ahora tenemos Que hablar Ya de un grupo Imagínense Si los antileucotrienos ¿Verdad? El Montelucas Que es Es usado Como les digo Si se usa Acá en el Perú También este Como les mencioné Al ser un Antiinflamatorio Una Un este Mecanismo De disminuir La inflamación Muy importante También hay Aplicaciones Pues tópicas Para usar En cremas En pacientes Pues con algunas Enfermedades Tipo Seborrea O de tipo Este autoinmune ¿No? Dérmica Entonces El Montelucas Y el Los En general Todos los Los antileucotrinos Si son usados En muchas Enfermedades Más o menos Están entrando Al mercado Diríamos ¿No? Imagínense Ustedes Pues Pero si Ese es el caso De ellos ¿Qué será? Pues en el caso De los Medicamentos Inmunomoduladores ¿No? Que son todavía Pues mucho más Más recientes ¿No? Entonces esos medicamentos Realmente Los mencionamos Porque Están ¿No? Se habla de ellos En el Goodman Pero No tenemos Mucha experiencia Con el uso De estos Obviamente ¿No? Los anticuerpos Monoclonales En general La tarea biológica Como les dije Es un boom Que Por supuesto Que va a ir Incremento ¿No? Poco a poco Ya sabemos Que como les mencioné Muchas enfermedades Autoinmunes Ya se utiliza Anticd20 Como en el caso Por ejemplo Rituximab O también se utiliza Algunos otros Como infliximab Y existen Muchísimos Muchísimos Terapia Monoclonal Que son anticuerpos Monoclonales Dirigidos Contra Algunas Este Ceblas Específicas De Del sistema Inmune ¿No? Entonces Eso de ahí Probablemente Va a ir En incremento Pero Este Por ahora Digamos Tenemos Muy muy Limitados Este Fármacos ¿No? Entonces A nivel del asma Lo que se ha visto Es que justamente La producción De un Antige ¿No? Un anticuerpo Contra La inmunoglobulina E Que es Un anticuerpo Importantísimo Que justamente Cumple un rol Importante El más Prevalente En la enfermedad Pues alérgica ¿No? En el caso del asma Tenemos acá Las inmunoglobulinas C Que son Producidas En gran parte Por el Linfocito B Que produce Justo Estas IgE Y también Pues sabemos Que estas IgE Se van a Encargar De Llamar A lo que Son Las demás Células ¿No? Los linfocitos T El Leosinófilo También El Macrófago Y la Célula Cebada Que libera Histamina Entonces Disminuyendo Esta Expresión De la IgE Pues también Se sostiene Que puede haber Una gran ayuda Para el paciente Asmático Disminuyendo La inflamación Crónica Dentro de ellos Como mencionamos Tenemos al Omalizumab Que es un Anticuerpo Monoclonal Humanizado Que antagoniza A estos Receptores de IgE En las células Cebadas Sobre todo Antagoniza Esta unión De la IgE A sus receptores En otras células Inflamatorias Como hemos visto Los macrófagos Eosinófilos Etcétera Entonces De esta manera Va a disminuir La inflamación Crónica Y también Puede reducir Las concentraciones De IgE ¿No? Este omalizumab Lo tenemos Como en casi todos Los anticuerpos monoclonales En ampollas Para una inyección Subcutánea ¿No? Que se realiza Pues cada 2 a 4 semanas Y la dosis se calcula Con base en los títulos De IgE Que tiene el paciente ¿No? Realmente pues Este Digamos El uso De estos anticuerpos monoclonales No está Muy muy Digamos Reglamentado Por lo tanto Entonces Usarlo cada 2 a 4 semanas Es Digamos Criterio del investigador Más que de algún estudio Enorme ¿Verdad? Entonces Ellos le dicen Bueno Vamos a usarlo cada 2 semanas Cada 1 mes Y se ve Y se ve la respuesta De los pacientes ¿No? Obviamente han visto Pues que el uso De esos anticuerpos monoclonales Anti-IgE Ha reducido La necesidad De corticoides ¿No? En los pacientes ¿No? Tanto inhalados Y también Los orales ¿No? Sistémicos Y también ha disminuido En forma notable Las exacerbaciones Asmáticas ¿No? Como mencioné En la clase Bien claro Se mide Que también Va un paciente Según el número De exacerbaciones Que tiene De asma ¿No? A menos De exacerbaciones Al mes O al año El paciente Pues irá mejor ¿No? También se ha utilizado En la renitis alérgica ¿No? El uso De la malizumab Con digamos Resultados buenos ¿No? Que hacen que todavía Pueda ser indicado En esos casos ¿No? El principal efecto También paradójicamente En el caso De la malizumab Es La respuesta Anafiláctica ¿No? El principal efecto Que en general Es poco común ¿No? Pero digamos Que es lo que más Nos preocupa De este tipo de fármacos ¿No? Otra desventaja De los Anticuerpos monoclonales En general Es que al justamente Intervenir en las vías De la inmunidad También Hacen a los pacientes A veces Propensos A algunas infecciones ¿No? Entonces siempre Cuando se estudian Estos anticuerpos monoclonales El temor es justamente Las infecciones ¿No? Que puede ser De todo tipo Infecciones urinarias Neumonía Que a la larga Pues en algunos casos Podría ser mortal ¿No? Pero los estudios Que se han realizado En muchos de estos Anticuerpos monoclonales Parece haber demostrado Que digamos La incidencia De infecciones En esos pacientes O en pacientes Que llevan otros fármacos Es más o menos Similar ¿No? Por lo tanto Aguro que en un futuro Tal vez pueda ser Por lo menos Un poco más utilizado ¿No? Bueno Hasta acá hemos revisado Yo creo Considero La mejor La mayor cantidad De fármacos Que realmente Los usamos ¿No? En farmacología pulmonar Hemos revisado Primero Los broncodilatadores Que son Los más importantes Para el alivio Del asma Y el EPOC Tenemos ahí A los betagonistas Y también A los antimuscarínicos También hemos revisado Las mentilsantinas Con sus efectos principales Y cuando usarlos Generalmente Y también Pues los antileucotrinos ¿No? Los demás fármacos Que hemos hablado Son fármacos En experimentación Que no Hay una evidencia Grande de su Eficacia Y en el caso Pues de los Mucolíticos Y los que vienen Todavía yo creo Que son los fármacos Que menos Importancia tienen ¿No? En el manejo De un paciente Con afección pulmonar Pero lamentablemente Como les comenté En clase Están muy arraigados En la creencia popular De que Sirven bastante ¿No? Entonces Muchas veces En la consulta Y en general En los hospitales Vemos pacientes Que siempre están pidiendo ¿No? O sus familiares Doctor Deme algo para Expectorar Doctor Deme un mucolítico Para disolver mi moco Etcétera Etcétera Entonces Ya verán ustedes Que aunque Vemos Y académicamente Es fácil saber De que la utilidad No es alta Pues explicarle A los pacientes Y sobre todo Convencerlos Es algo Muy complicado Entonces Los mucolíticos En general Existen Muchos tipos Que pueden ser Utilizados Para ayudar A disolver El moco Que es lo que Lo que teóricamente Pues no Haría que el moco Obstruya menos Las vías respiratorias Y por tanto Tenga un alivio Al paciente Pero si se ha visto Pues entre todos Estos digamos Que los que El que tiene más Utilidad Más eficaz Y evidencia Es la N-cetilcisteína Este n-cetilcisteína La hemos conocido También Como un antídoto Importante En la intoxicación Por ejemplo Por paracetamol También es un Fármaco Que con poca evidencia Pero también Se utiliza Para prevenir Lo que es La injuria renal En pacientes Cuando se utiliza Contraste Para un examen Tomográfico Y acá también Pues la vemos En este caso Como Un importante Reductor De enlaces De disulfuro Que mantiene Unidas A las glucoproteínas Entonces Al justamente Reducir estos enlaces Disminuye La unión Que existe Entre estas glucoproteínas Que se encuentran En el moco Y este Generaría Pues Lo que es La disolución Del moco Por eso es un moco Lítico Y haría pues Que el moco Sea mucho más Líquido Y de manera Más rápida Pueda ser eliminado También Asimismo Pues este Está Este moco Favorecido Con otras proteínas Como albúmina E higia secretora Que también Parece que Puede ser De alguna manera Interrumpida Por la enacetilcisteína Entonces Todo eso Ayudaría a desmembrar El moco Asimismo También se le ha dado Otro tipo de errores También se le considera Que puede ser Un antioxidante importante Y puede reducir Y puede reducir La inflamación De las vías respiratorias Por otro lado La enacetilcisteína Tiene fundamentalmente Un metabolismo hepático Y tiene una concentración Plasmática máxima De 1 a 3 horas Por lo tanto Su uso A veces Es un poco útil La enacetilcisteína Viene en diversas presentaciones Podemos usarla En tabletas Podemos usarla También en polvos Que se disuelven Generalmente Para tomar Y también podemos Utilizarla Incluso como una ampolla Para nebulizar Entonces también Se pueden nebulizar Los pacientes Con inacetilcisteína Y ocasionarle Un alivio Un alivio Pues moderado Las reacciones adversas Fundamentales Tenemos en este caso A la cefalea A la fiebre A la alergia Que no es tan frecuente Y en casos Más raros aún Puede ocasionar Un efecto contrario Como puede ser La disnia Y broncoespasmo Pero eso sí Es bien raro Lo más común Es que el paciente Pueda tener cefalea Alergia O fiebre Estudios clínicos En bronquitis crónica Asma y bronquiectasas Han sido desalentadores Como un rol Digamos Para que ayude El paciente En resultados Obviamente De mortalidad Resultados de exacerbaciones Pero En una revisión Sistemática reciente Se demostró Algunos beneficios En términos de Reducir las exacerbaciones En estos pacientes No se recomienda Si su uso En los pacientes Con EPOC Entonces Como vemos El uso De la nebulicisteína Es muy limitado Y la evidencia Pues De una real mejoría Por lo menos Una implicancia En el tratamiento Es muy reducida Lo utilizamos En todo caso Para Algunos efectos Sintomáticos La alfadornasa En cambio Digamos Es un medicamento Mucho más restringido Aunque la nebulicisteína Es más caro Esa adornasa Alfa Reduce la viscosidad También del moco En el esputo De pacientes Con fibrosis quística Y está indicada Si hay mejoría significativa De los síntomas Y de la función pulmonar Después de un ciclo De tratamiento Esta alfadornasa Como les digo Todavía es más restringida Cuesta mucho más caro Solamente se utiliza En pacientes Con fibrosis quística Que como ustedes recordarán Es una Enfermedad genética Que los pacientes Tienen Imagínense Desde bien Pequeños Y lamentablemente Pues es una enfermedad Muy Muy este Invalidante Muy invalidante Crónica Que el paciente Lo lleva siempre a menos Que le predispone A muchas infecciones Muchas veces por Pseudomona Entonces Los pacientes Los vemos a veces Ingresar a las salas De hospitalización Muchas veces Y lamentablemente Pues su destino Es muy Muy sombrío Muchos pacientes Fallecen Tempranamente Muchos pacientes Se infectan Con gérmenes Multidrogoresistentes Entonces En este caso La alfadornasa Nos ayuda un poco Para el alivio De síntomas De esos pacientes Que siempre Pues están Están con esos problemas ¿No? Pero este A nivel de asma Y EPOC No existe evidencia Todavía que La alfadornasa Sea eficaz En su tratamiento Bueno pues Y si Los mucolíticos Tienen digamos Poca evidencia Los expectorantes Aún Aún más ¿No? Miren ustedes En Estados Unidos Solamente está aprobada uno ¿No? La guayfenesina Que es la única Que es Digamos Tiene una eficacia clínica Que realmente tiene un poco De Incremento ¿No? De la Digamos de la expectoración A comparación del placebo ¿No? Pero el uso De los expectorantes Para Ayudar a un paciente Que se mejore Tiene poca evidencia Eficacia ¿No? Puede haber un cierto Componente Digamos de Alivio sintomático Pero Utilizar un expectorante Para Por ejemplo ¿No? Cualquier tipo de infección Tos Este Faringitis Rinofaringitis Asma EPOC Utilizar un expectorante No tiene ningún beneficio En la mortalidad Ni en el número de exacerbaciones Ni en la evolución De la enfermedad ¿No? Entonces Incluso el mecanismo De acción Tampoco no está bien Elucidado ¿No? La mayoría Se piensa que No tanto estimulan La tos Y la expectoración Si no son unos inductores Del vómito Pero en un grado menor ¿No? Por lo tanto Este Eso es lo que ocasiona Mayormente ¿No? Y como les digo El uso del espectorante No tiene nada No tiene nada que ver No tiene nada que ver En el caso De los antitucígenos La cosa es más sencilla ¿No? De explicar Porque En los casos De los antitucígenos La gran premisa Que nosotros manejamos ¿No? La que maneja el Goldman Siempre que sea posible Debe tratarse la causa Subyacente No la tos ¿No? Hay que atacar la causa De la enfermedad ¿Por qué el paciente tose? Bueno Si es por asma A menudo se manifiesta Como tos Por lo tanto Debe responder al tratamiento Con corticoides ¿No? Entonces Si un paciente asmático Está con tos Quiere decir que está mal Que está exacerbado su asma Que el paciente asmático No está bien controlado Por lo tanto Tenemos que darle Si el paciente no está bien controlado Corticoides Bien ganada Y con esto Mejoraremos Que el paciente Tenga menos exacerbaciones Si el síndrome Es caracterizado por tos Y con eosinofilia Se puede tratar De un síndrome Pirocinofílico ¿No? Entonces En este caso Se puede tratar también De una bronquitis Eosinofílica Y esta bronquitis También responde Con el tratamiento De corticoides No es una enfermedad rara El síndrome Pirocinofílico Que también se trata Con corticoides Si es una tos Relacionada Con un goteo Retronasal Es una sinusitis O podría tratarse De una rinofaringitis ¿No? Esta sinusitis Se puede responder A la administración De antibióticos Si está indicado O en todo caso En una rinofaringitis Por ejemplo Se le da al paciente Solamente descongestionantes Nasales ¿No? Antihistamínicos Y esteroides intranasales Nada más Entonces Darle un antitucígeno Tampoco Tiene evidencia Si el paciente Tiene una tos Asocia y ECAS A los inhibidores De la enzima convertidora En getensina ¿No? Estamos hablando acá De el Enalapril Captopril Bueno Esto de aquí Entonces tenemos que Reducir la dosis O en todo caso Interrumpir el fármaco ¿No? Eso es Digamos Ese es el tratamiento De la tos El tratamiento De la tos Es justamente Atacar La causa De la tos ¿Ya? Entonces También Nuevamente A los pacientes Hay que decirles Que Pararle la tos Al paciente No le va a ocasionar Ningún alivio Desde De la enfermedad No va Tampoco Retrasar Los días Que el paciente Este mal O sea El paciente Va a estar mal El tiempo Que tenga que estarlo A pesar de la medicación Pero eso de ahí No le va a ayudar ¿No? Bueno Pero en el caso De que el paciente Necesite En este caso Hablamos ¿Verdad? De que los pacientes Por ejemplo Que presentan Una tos Demasiada Molestosa Que es Todo el día Imparable O en todo caso Le ocasionan Síntomas Como pueden ser Signos Como la hemoptisis ¿No? Un paciente Que me tose Demasiado Y al toser Me bota Mucha sangre Entonces En este caso Pues que vemos A veces pacientes Así en el hospital ¿No? Que todos se tosen Botan sangre A veces Vaso de sangre Entonces A esos pacientes Se les puede dar Antituxígenos ¿No? Y de estos Los que utilizamos En todo caso Por estos casos Llamamos Un poco Extremos Utilizamos los opioides ¿No? Esto de aquí Tiene un mecanismo De acción central Sobre los receptores Mu Que se encuentran En el centro De la tos Del vulgo Borraquíde ¿Verdad? Podemos utilizar La codeína Y la folcodina Bueno que tampoco La tenemos Pero existen Pocas pruebas Que sea Clínicamente eficaz ¿No? Pero nosotros Si usamos La codeína La codeína Viene 60 mg En apoyo Le podemos aplicar La dosis Y la dosis Según el paciente Pues disminuye Su tos ¿No? Y si hemos visto Que si Baja la tos El problema De los opioides Es obviamente Que como todo opioide ¿No? También tiene Acción A nivel del Trato gastrointestinal Generando estreñimiento Ustedes saben Que casi todos los opioides Generan estreñimiento Y también pueden generar Un grado de sedación ¿No? Pero eso como les digo Lo utilizamos en casos extremos ¿No? Y por otro lado Tenemos al Destrometorfano Que es uno de los más usados ¿No? En la práctica clínica Cuando Cuando le dan a los pacientes Antitucígenos ¿No? Este de aquí Es un antagonista De los receptores De NMDA Con actividad A nivel central ¿No? Su eficacia Es relativamente baja ¿No? Así que también Digamos en comparación Al placebo Parece que la eficacia No es tan alta ¿Verdad? En dosis altas Puede causar Alucinaciones Y tiene un potencial De abuso significativo Entonces hay que tener Mucho cuidado Cuando indicamos Ese tipo de fármacos ¿No? Como les digo Sobre todo Pues no indicar fármacos Que a la larga No nos va a servir Y no le van a dar Pues alguna mejora Al paciente ¿No? Tenemos también Algunos fármacos Para la disnia Y control de la respiración ¿No? En este caso Estos fármacos Los utilizamos Pues en algunos pacientes Que Tienen mucho Mucho malestar Que sienten Que les falta el aire Demasiado ¿No? Entonces para esto Nosotros generalmente Usamos Los broncodilatadores ¿No? Todo paciente asmático Que viene con disnia El hecho de darle Un broncodilatador Incluso ¿No? No solamente Un broncodilatador Sino también Corticodis Le puede aliviar La Este Exacerbación del asma Y esto de aquí Le va a disminuir Bastante la disnia ¿No? Entonces le va a disminuir Bastante la disnia En el caso de La administración crónica De oxígeno También ¿No? Es un paciente Que viene muy agitado Este O tiene un problema De POC De larga data La administración De oxígeno crónica También se ha visto Que a los pacientes Les alivia ¿No? La parte de la Sensación de falta de aire ¿No? Obviamente ¿No? En estos pacientes Aquí ya está muy mal ¿No? También Este Se ha visto Que podemos dar A los pacientes Codeína Diazepam Y en algunos casos Morfina ¿No? La morfina Tiene un efecto También Vasodilatador A nivel venoso Que justamente Va a ayudar También A que el paciente En cierta manera Oxigene Un poco mejor Para la A nivel pulmonar Y esta morfina También pues Hace sentir Mejor al paciente ¿Ya? Entonces Como les mencioné En casos De medicina paliativa ¿No? Por ejemplo Pacientes que Están prontos a morir O tienen un cáncer Muy avanzado Y el paciente Se queja mucho De disnia ¿No? Ya sea por derrame Ya sea por Algún tipo de Afectación pulmonar O por algún tipo De daño Pulmonar Se le puede dar Pues al paciente Morfina ¿No? Con lo cual Mejora su Disminuye Esa sensación De disnia Molestosa De que el paciente Se ahoga ¿No? Eso de ahí Ayuda a la morfina Para ese tipo de casos Para ese tipo de casos Bueno A ese tipo de casos Si lo podemos dar Y finalmente Vamos a hablar De la farmacoterapia De la hipertensión pulmonar ¿No? Como les expliqué La hipertensión pulmonar Es una enfermedad En que la presión De la arteria pulmonar Está muy elevada ¿No? Hablamos La presión De la arteria pulmonar Se puede medir Mediante el cateterismo Derecho ¿No? Que hemos dicho Que el cateterismo Derecho Es un tipo De cateterismo Específico Para medir Para medir Presiones a nivel pulmonar ¿No? El cateterismo Izquierdo Como menciono Es un cateterismo Que se usa Para ver El lado izquierdo Del corazón La parte ¿No? Del ventrículo Izquierdo Todo lo que tiene Que ver Con el problema De coronario Infartos Etcétera ¿No? Entonces La parte derecha Me sirve Para medir Presiones pulmonares ¿No? Y en este caso Pues cuando la presión De la arteria pulmonar Media Está más allá De 25 Algunos consideran 30 O la presión Arterial Sistólica Está más de 50 Se puede considerar Que el paciente Tiene una hipertensión Arterial pulmonar ¿No? Y como les digo Esta hipertensión Arterial pulmonar Tiene muchas causas Muchas muchas causas Puede ser Problemas congénitos En algunos casos Este Malformaciones congénitas Que pueden llevar A un aumento De la presión De la arteria pulmonar Muy exacerbada Pueden ser también Causas pulmonares Propiamente Algunas enfermedades Pulmonares crónicas También puede ser Insuficiencia cardíaca Que también puede llevar A una hipertensión pulmonar Y también pues Algunos problemas De embolismo ¿No? Cuando existe un embolismo También Tromboembolismo A nivel pulmonar Puede ocasionar Una hipertensión pulmonar Y también existen pues Hipertensiones pulmonares Primarias ¿No? Que no tienen una causa evidente E incluso Asociadas a enfermedades Autoinmunes ¿No? Entonces La hipertensión pulmonar Tiene muchas causas Y siempre les recomiendo En todo caso En pacientes Que ustedes ven Que a veces Tienen disnia Tienen desaturación No es PO2 bajo Saturación De disina muy baja Y no le encuentran Ustedes una causa Evidente El paciente No es asmático No tiene una enfermedad Pulmonar crónica No está con una infección Entonces En esos pacientes A veces podemos Sospechar De hipertensión pulmonar ¿No? Que es una enfermedad En su forma primaria Relativamente rara ¿No? Como les digo Algunas enfermedades Se acompañan De hipertensión pulmonar ¿No? Por ejemplo La esclerosis Dérmica ¿No? La esclerodermia Es común Que tenga Que tenga Hipertensión pulmonar Más o menos De 10 a 20% De pacientes Pueden tener Hipertensión pulmonar Entonces Hay que En ciertos pacientes Indicados Tenemos que siempre Ver ese riesgo ¿No? De hipertensión pulmonar Bueno Y este Este problema Que a la larga Pues como les digo Lleva pues a disnia A desaturación Del paciente ¿Verdad? A sobre todo Pues Le disminuye La capacidad De La calidad De vida El paciente Tiene Mucha disnia A esfuerzos Muy pequeños Pues Puede ser tratada De muchos ángulos ¿Verdad? Entonces Acá vamos a ver Cómo es que La hipertensión pulmonar Es gestada ¿No? Acá vemos El endotelio Y por otro lado La membrana Que este Tiene la pared Bronquial ¿No? Entonces Acá tenemos Que Algunos factores Por ejemplo El calcio ¿No? Las endotelinas Son factores Que van a Ir a favor De la contracción Y la proliferación De el tejido Vascular ¿No? El tejido muscular Perdón Muscular Del vaso Y por otro lado Tenemos a la Prostaglandina Y al Oxido Nítrico ¿No? Que van a Aumentar La relajación Y antiproliferación ¿No? Entonces Tenemos que Esto de aquí Está en un Estado de Equilibrio Pero En la Hipertensión Arterial Pulmonar Justamente Los factores Tanto del Calcio Como de la Endotelina Van a Estar Incrementados ¿No? Por lo tanto Eso de ahí Va a ayudar A mayor Contracción Mayor Proliferación Muscular Por lo tanto La arteria Pulmonar Va a tener Mayor Resistencia ¿No? Y por el contrario Pues los otros Factores Disminuyen ¿No? Entonces A la larga Se han producido Pues fármacos Diferentes Que actúan A nivel De estas vías ¿No? Acá tenemos Por ejemplo A los Antagonistas De la Endotelina Tenemos A los Análogos De la Prostaglandina Que vamos a ver Algunos Al óxido Nítrico Por ejemplo Exógeno A los Inhibidores De la Fosfodiesterasa Y también Tenemos A los Antagonistas De los Conductos De calcio ¿No? Entonces Justamente A los Pacientes Que Que tienen Problemas De hipertensión Pulmonar Se les hace Muchas veces Calterismo Derecho Para medir Las presiones Y también Se les hace Una prueba Con Vasodilatación ¿No? En este caso Si el paciente Tiene una respuesta Favorable Al óxido Nítrico Se postula Que el paciente Puede tener Una buena Respuesta A los Antagonistas De calcio Mejor dicho Si el paciente Tiene un test De vasodilatación Positiva Quiere decir Que el paciente Puede recibir Antagonistas De los canales De calcio Para tener Un beneficio De la hipertensión Pulmonar Si sale negativo No se les da Antagonistas De canales De calcio ¿No? Y si ustedes Recordarán En los Antagonistas De calcio Teníamos Dos grupos ¿Verdad? Tenemos A los De hidropiridínicos Y a los No De hidropiridínicos ¿No? Y recordamos Pues que los No De hidropiridínicos Eran los fármacos Más antiguos Los que los utilizamos Mayormente Para tratar Arritmias ¿Verdad? Y tenemos En caso De los De hidropiridínicos A los fármacos Como el Nifedipino Y el Amnodipino Que me ejercían Pues una acción Vasodilatadora ¿Verdad? Se recuerdan ustedes Que se utilizaban Bastante para la angina Entonces Estos antagonistas Son los que me van a Servir en la Hipertensión pulmonar ¿Ya? Bueno Por un lado Tenemos a los Inhibidores de la Fosfodiesterasa 5 ¿No? Esta Fosfodiesterasa 5 Tratador ¿No? Bueno El óxido nítrico Activa el Aguanilato Ciclasa soluble Para incrementar La actividad Del GMP cíclico ¿No? Este GMP cíclico Se va a hidrolizar Por acción Justamente De la Fosfodiesterasa 5 ¿No? Entonces La elevación Del GMP cíclico ¿No? Lo que va a ocasionar Justamente Estos fármacos Va a ser favorecida Por la inhibición De la Fosfodiesterasa Entonces Estos Inhibidores Como por ejemplo El sildenafilo Tadalafilo Van a inhibir La acción De esta Fosfodiesterasa Permitiendo la Acumulación Del GMP cíclico ¿No? Tenemos como Representantes Al sildenafilo ¿No? Que es un inhibidor Selectivo De la Fosfodiesterasa 5 Sabemos que Como les he dicho Es un fármaco ¿Verdad? Que Es utilizado En varones Para la impotencia Sexual ¿No? Porque es un potente Vasodilatador Pero en este caso También lo vamos a utilizar Para el tratamiento De la hipertensión pulmonar ¿No? Va a administrarse En dosis de 20mg Cada 8 horas Esa es la dosis Que se utiliza En este caso No mucho menor En la que se suele utilizar Para el tratamiento Pues ¿No? De la impotencia Es eficaz Para reducir La resistencia pulmonar Y va a mejorar La tolerancia Del paciente Al ejercicio ¿No? Entonces Es muy útil En verdad Es bastante útil Efectos secundarios Incluyen cefalea Rubor Dispepsia Y trastornos visuales ¿No? Como les mencioné Todo efecto vasodilatador A nivel del sistema nervioso central Va a ocasionar cefalea ¿No? Puede ocasionar trastornos visuales Algunos pacientes Por ejemplo Se ha visto Que ellos Ven los colores Verdes Por el color azul ¿No? Es un trastorno visual Que suele darse Cuando los pacientes Toman eso ¿No? Y también tenemos Altadalafilo ¿No? Que tiene una duración Incluso mayor Que el chilenafilo Y pues sería apropiado Para darlo Una sola vez al día ¿No? Entonces Esto es en el interior La fosfericera En verdad Como les digo Si los usamos En pacientes Con impertación arterial pulmonar Imagínense pues Que el paciente Está bien disnéico Muy mal Desaturando Pero con el chilenafilo Se recupera Más o menos ¿No? El paciente puede estar ya mejor Ya no está tan agitado Por otro lado Tenemos a los antagonistas De los receptores de endotelina Acá tenemos al bosentán Por ejemplo Es un vasoconstrictor La endotelina Es de por sí Un vasoconstrictor pulmonar Potente ¿No? Que se produce En grandes cantidades En la hipertensión pulmonar Esta endotelina O no ocasiona La contracción De las células Del músculo lisovascular Y también proliferación Por lo tanto Nosotros vamos a Antagonizar La acción De los receptores De endotelina ¿No? Bueno Por un lado Los receptores De endotelina Van a tener La función De aumentar La contracción Y el volumen Proliferación De las células Musculares Pero los receptores De endotelina B Median la liberación De la prostaciclina Y oxido nítrico Lo cual como ustedes ven Es un efecto Vasodilatador ¿No? Por un lado Entonces El bosentán Por ejemplo Es un fármaco Que recientemente Se había utilizado Se ha creado Y es un antagonista De los receptores A y B Reduce los síntomas Y mejora la mortalidad En hipertensión pulmonar Y la dosis Y la dosis de inicio Es de 62,5 miligramos Cada 12 horas Por 4 semanas ¿No? Posteriormente Se puede incrementar La dosis Hasta llegar A 125 miligramos ¿No? Los efectos secundarios Más principales Que tenemos En este caso Es la función Empática normal Elevación de transaminasas Anemia Cefalea Edema periférico Y congestión nasal ¿No? En algunos casos Hay un riesgo De atrofia testicular E infertilidad Y también Es bueno saber Que es teratógeno Por lo tanto Hay que tener mucho cuidado Y no utilizarlo Pues en pacientes Embarazadas ¿No? Por otro lado El hambrincetano Es un antagonista Pero más selectivo De los receptores Endotilina ¿No? Por lo tanto Su ventaja sería Como les digo Que no antagonizarían A los receptores De tipo B Que justamente son Vasodilatadoras La dosis Desde 5 a 10 miligramos Y la eficacia clínica Al parecer Así como los efectos secundarios Es similar Al bosentano ¿No? Entonces también tenemos A estos antagonistas De la endotilina Como una buena Buena opción Para el manejo De hipertensión pulmonar ¿No? Y por otro lado Tenemos a una Prostaciclina ¿No? Que es una Prostaglandina sintética La PG2 El evoprostenol Que se produce En las células Endoteliales En la circulación pulmonar Y su efecto Es producir relajación ¿No? Del músculo El isovascular Esta relajación Se produce al incrementar La concentración También de MEP cíclico Entonces el evoprostenol Intravenoso Es eficaz Para reducir La presión En la arteria pulmonar Mejorando también El desempeño Del paciente Durante el ejercicio ¿No? Y también prolonga La supervivencia En hipertensión pulmonar ¿No? El problema De la prostaciclina O el evoprostenol Es que debe Administrarse Por bien dovenoso Entonces Se necesita Una bomba de difusión Que el paciente Venga a aplicarse Eso de ahí Obviamente es Digamos Un poco molestoso Para el paciente ¿No? Tiene que venir al hospital También para vigilarlo Entonces No es una aplicación Que se pueda hacer Nomás así En la casa A veces ¿No? Efectos secundarios Comunes Incluye cefalea Efecto vasodilatado Rubor Diarrea Náuseas Y a veces también Dolor mandibular ¿No? El teprostenil En cambio A diferencia del evoprostenol Es un medicamento Que ya se administra En goteo subcutáneo Continuo O inhalación ¿No? Entonces al parecer Puede ser más fácilmente Usado En estos pacientes ¿No? Como estos pacientes Estos fármacos Que estamos hablando Obviamente son Fármacos Que no los tenemos A la mano Que no van a ver Ustedes en los hospitales Pero que si se espera Que en algún futuro Este Podamos usarlo más De manera más sencilla Y rápida ¿No? Entonces Estos fármacos Que hemos hablado Son utilizados En lo que es La hipertensión pulmonar ¿No? En pacientes Como les digo Que a veces No nos explicamos La causa de la disnia Y estos fármacos Realmente pueden ayudar A disminuir La presión De la arteria pulmonar Ocasionando pues El beneficio De los pacientes ¿No? Hasta acá Hemos hablado entonces De todo lo concerniente Al capítulo De farmacología pulmonar Espero pues Que les haya servido Y mucho